Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro curso y lo que vamos a hacer hoy es una cosa cortita, lo único que vamos a hacer es crear un vídeo a partir de fotografías, que aquí es, con este de aquí es muy sencillo, vamos a llamarle proyecto fotos, vamos a cambiar el color de fondo, a ver que sucede, vamos a ir probando cosas siempre, siempre hay que ir probando, seguimos con Ultra HD y le damos a terminar, ok, nuestro fondo ahora es azul y vamos a utilizar el asistente, el asistente nos vamos a colocar aquí, vamos a añadir unas cuantas fotos, voy a seleccionar unas poquitas, vamos a ir haciéndolas una a una, esta foto por ejemplo tiene una duración de 5 segundos, yo no quiero que dure tanto, quiero que dure 3 segundos, así que le voy a poner 3000, le doy a la V de aquí y ya está, le voy a añadir otra foto, voy a añadir un par de ellas por ejemplo, una, tres más, abrir, ahí se ponen las tres, entonces ahora lo que voy a hacer es decirle a este que la duración de este sean también 3000, de este igual le voy a decir que la duración sean 3000 y de este le voy a decir que la duración sean 3000, vamos a ver que yo lo haya cambiado, no, porque aquí nos hemos dado la V, 1, 2, 3, V, vamos a ver, 3000, vamos a ver ahora, ahí lo ha cambiado, 3000, ahí lo tenéis de todas formas, ahí dura 3000, 3000 y 3000, bien, si yo ahora le doy un pequeño, vamos a ver, ahora mismo no podemos hacer nada, vamos a añadir, no, bueno, vamos a necesitar un par de fotos más, vamos a añadir por ejemplo esto de aquí, vamos a añadir de, por ejemplo, esta y esta y esta, ahora vamos a abrir esas tres, estas duran, lo mismo estamos viendo las duraciones, ahí veis la duración, pues le hacemos 3000, a la V, ahí cambia ya está, y estas tres últimas vamos a dejarlas en 1000, para ver como queda, y esta va a quedarse con 5, mira, podéis incluso doble clic, os deja editarlas, cambiarlas, a ver, aceptar, os deja cambiarlas, os deja hacer alguna cosita, pero hoy no nos lo vamos a dedicar a esto, hoy vamos a cambiar también la duración de esta, y la vamos a dejar también en 3000, y la hemos dejado un par de cortas y otra de largas, bien, esto que veis aquí en las flechas se llaman transiciones, una transición es un paso de un estado a otro, ¿para qué nos vendría bien, por ejemplo? pues para haber hecho el texto, por un lado, el texto, un vídeo con el texto, y luego el vídeo que tendríamos, por ejemplo, haber editado el vídeo y luego a continuación poner el texto, eso nos vendría muy bien, pues para hacer este tipo de efectos, vamos a, de hecho, luego a lo mejor lo editamos, bueno, de momento ya tenemos todo esto y ahora vamos a empezar a añadir transiciones, vamos a ir probando, pues mira, perspective, aquí veis el efecto cómo funciona, la duración son dos segundos, pues le vamos a añadir aquí, cogemos, horizontal y demás, vamos a ver, le cogemos y le arrastramos, a ver si llega, ahí está, bien, vamos a coger un skew, vamos a ver que es skew, ¿qué me das? skew me da cosas parecidas, pues también metemos un skew, un white clock, vamos a poner un white clock por aquí, un button to circula wise, un white door, vamos a coger este, por ejemplo, esto ya vais viendo vosotros un poco lo que os va, lo que os va gustando, vamos a un white center, este, por ejemplo, añadimos aquí, probarlo, yo siempre digo cogerlo, voy a ir probando cosas, seguimos por aquí, vamos a coger este otro, vamos a poner un push door y ya terminamos, ok, ya tendríamos hecho nuestra aplicación, le vamos a dar a play, vista previa y ya está, ¿qué es lo único que queríamos ver hoy? pues simplemente ver cómo se ponen fotos, a estas fotos les podemos añadir un sonido, podemos bajar una música, cortarla y pegarla, porque esto tiene una determinada duración. Vamos a hacer algo rapidito, vamos a hacer una grabación de voz, no, bueno, no voy a poder hacer grabaciones de voz en directo, porque el micrófono lo estoy utilizando para esto, pero yo ahora mismo podría tener una canción y bajarla y mezclarla, como, bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo, llevamos cinco minutos, vamos a pausar un poquito. Ok, me he venido aquí a YouTube, he puesto músicas que no requieren atribución, por ejemplo, este de Silent Partner, la vamos a descargar. Bien, esto va a estar en mostrar carpeta, bueno, esto está en descargas, vamos a ver, mostrar en descargas, usuarios, busca descargas, bien, vamos a ir aquí, nos vamos a meter en nuestro programa que estábamos aquí, vamos a añadir una cosa que no habíamos hecho, una música, vamos a ver, descargas, aquí está, above and below, deposición del cursor de inicio de escena, aceptar, y aquí veis que dura bastante más que lo otro, pues como yo quiero que escoja la música desde el principio, pero es solo un trozo, vamos a ponerla hasta aquí, hasta aquí, vamos a darle ahora a play para ver el cambio radical. Algo diferente, ¿no? Y es un triste vídeo de fotos. Y ya está, porque si no se repite, y se repite hasta que se lo quiera, bueno. Bueno, ¿qué nos queda? Pues exportar el vídeo, le vamos a ver, proyecto fotos de AVI, pues no lo vamos a ver, lo podemos mandar a mpg, y lo podemos cambiar el nombre si queremos, le daríamos a convertir archivos, vamos a continuar porque esto es de tal, y esperamos un ratito y está hecho. De hecho, como es un vídeo súper corto, pero vamos, que de hecho podemos hacer más, podemos subirlo a YouTube, lo vamos a hacer en otra lección, con otra cosa un poquito más interesante, o a lo mejor luego lo subimos, luego lo veis en el canal. Muchísimas gracias, ya veis, ya está hecho, 18 segundos, está terminado, nada, 25, ya está a punto de acabar, en un minuto hemos hecho un vídeo con nuestras fotos. Muchas gracias, y como digo siempre, que tengáis un buen día. Gracias, y suscribiros, y darle a like. Hasta luego.